¡Hola Miss! Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones. Yo estoy muy contenta de volver a verlos nuevamente. ¡Sí, Miss! ¡Qué lindo es volver a clases y ver a nuestros amigos! ¡Sí! Y también compartir nuestras meriendas. ¡Sí, Miss! Anitta y yo compartimos a veces nuestras meriendas o compartimos con algún niño que no trajo nada. ¡Qué bueno saber eso, Clarita! Les cuento que este mes vamos a hablar acerca de un mandamiento que dice No cometerás adulterio. A Dios no le gusta el engaño. A ver, ¿alguien me puede ayudar diciéndome por qué es importante que seamos honestos? ¡Mis! Es importante ser honesto para no lastimar los sentimientos de otras personas. ¡Muy bien, Clarita! La honestidad es esencial para las relaciones que tenemos con los demás, con nuestros amigos, para que esa relación tenga respeto y confianza. Arturito, ¿tú quieres agregar algo más? ¡Sí, Miss! También es importante ser honestos con nuestros profesores, con nuestros papás, para que confíen en nosotros. ¡Exacto, Arturito! Es importante que seamos honestos con las personas que nos cuidan, con las personas mayores, porque eso hace que tengamos relaciones sanas, relaciones con mucha confianza. Recuerden que Dios valora la sinceridad en todas las acciones. Mmm... Yo creo, Miss, que a veces es muy difícil, pero también creo que Dios no puede estar en todas partes para saber si somos honestos siempre. Te cuento, Anita, que Dios está en todas partes y nos ve todo el tiempo. No tenemos que estar pensando y portándonos mal si alguien no nos está viendo. Debemos ser siempre honestos. Tú puedes ser un ejemplo de eso, Anita. Bueno, chicos, ya se nos ha hecho tarde. Anita, ¿me puedes presentar tu tarea? Eh... Miss, lo siento mucho. Es que no lo traje. Me olvidé mi cuaderno en mi casa. Bueno, Anita, te cuento que tu cuaderno es el único que me falta. Pero bueno, chicos, ya tenemos que irnos. Nos vemos mañana. ¡Chau, chicos! ¡Chau, chau, Miss! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¡Estoy en problemas! ¡Tengo miedo! ¡La Miss no sabe que tenía mi cuaderno en mi mochila y que no hice mi tarea! ¡Oh, no! ¡Uuuh! Eh... mamá, mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¡Claro, Arturo! ¿Qué sucede? Eh... es sobre Anita. Eh... ella le mintió a la Miss hoy en la escuela y dijo que no tenía su tarea, pero la tenía escondida en su mochila. Entiendo, Arturo. La honestidad es muy importante, incluso cuando se trata de pequeñas cosas como tareas escolares. En esta ocasión quiero pedirte que tú hables con Anita y le expliques por qué es importante que diga siempre la verdad. ¡Ay! Está bien, mamá. Eh... ¿No vas a hablar con ella tú? ¡Claro que sí, Arturo! Pero es importante que si tú ves que una persona está haciendo algo que no es correcto como engañar con las tareas, debes tener el valor de decirle que no lo haga. Muchas veces no voy a estar aquí para hablar contigo, Anita, pero debemos hacer lo correcto siempre. Entiendo, mamá. No quiero ser un chismoso. También quiero ser un buen compañero y hermano. Así que voy a hablar con Clarita para hablar con Anita juntos, para que ella pueda pensar qué es lo que hizo. Y vamos a ayudarle a resolver este problema. Muy bien, Arturo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Debemos ayudarnos unos a otros. Muy bien, mamá. ¡Anita! ¿Podemos hablar contigo sobre algo que sucedió hoy en la escuela? Eh... Arturito, está bien. ¿Sabes, Anita? Dios quiere que seamos sinceros con los demás, especialmente con nuestros profesores y padres. Mentir no es correcto y puede lastimar a las personas que nos importan. Arturito, tienes razón, Anita. Cuando mientes, es como si construyeras una muralla entre tú y los demás. La honestidad nos ayuda a construir puentes y así seremos más felices. Lo siento, chico. Yo no quería lastimar a nadie. Lo importante, Anita, es aprender de nuestros errores. Siempre puedes cambiar y tomar decisiones honestas a partir de ahora. Exactamente, Anita. Todos cometemos errores, pero lo valioso es aprender y mejorar. Sí. Hoy, por ejemplo, yo no fui honesta. Engañé a la Miss con mi tarea, pero sé que a Dios no le gusta el engaño, como aprendimos en clases. Ahora, ¿qué puedo hacer? Podemos orar, Anita. Le pedimos a Dios que nos ayude a ser honestos y luego vamos a hablar con la Miss. ¿Qué te parece? Sí, Clarita. Vamos a orar. Señor Jesús, sé que a ti no te gusta el engaño en ninguna forma. Te pido perdón porque lo que hice está mal. Ayúdame a ser honesta. Tenía miedo, pero ahora te pido valor para hablar con la Miss y sé que tú me ayudarás para hacer las cosas bien. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Amén! Yo también me siento agradecido con Dios porque pudimos ayudarte, Anita. Y antes de ir a hablar con la Miss, ¿qué les parece si cantamos una canción, sí? ¡Sí! Y recuerden, amiguitos, debemos ser honestos incluso en las cosas más pequeñitas. ¡Nos vemos en nuestra próxima Capilla Kids! ¡Nos vemos en nuestra próxima… Amén. La, 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 la. No engañes a nadie. Tristeza solo causarás. Si en cambio eres honesto, adiós, tú alegrarás. Ten Commandments, God gave us to pay. Yes, to obey. In all the Lion and King that we're going to learn. La, 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 la. Ten Commandments, God gave us to pay. Yes, to obey. In all the Lion and King that we're going to learn. La, 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 la. Don't trick anyone You will only make them blue Be honest, that's the key And God will smile to you Diez mandamientos Dios nos mandó Para obedecer En Golden Lion y Quinta vamos a aprender La, 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 la Diez mandamientos Dios nos mandó Para obedecer En Golden Lion y Quinta vamos a aprender La, 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 la La, 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 la